Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC27. Este es Al Día con ABC27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Le saluda Brian Muñoz. La policía en Lancaster está investigando luego de que una barbería fue atacada a balas. Dicen que se encontraron aproximadamente 70 casquillos en el negocio en la calle East Walnut. No hay informes de lesionados. La policía dice que no hay razón para que el público se preocupe por su seguridad en este momento. Y un incendio calcinó una casa en Lebanon obligando a sus ocupantes a huir. El jefe de bomberos de Lebanon dicen que el incendio comenzó en horas de la noche causando daños extensos. Un bombero fue lesionado y un perro murió. No había alarmas de humo en funcionamiento, así que el jefe dice que esas ocho personas que sobrevivieron son muy afortunadas. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health te da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Mission Street en Lancaster inició su colecta de alimentos anual. La misión dice que ha visto un aumento en el número de personas que viene a su albergue necesitando alimentos. Su albergue de emergencia está a toda capacidad y sirve 15 mil comidas cada mes. Los organizadores esperan que ese número se aumente durante la temporada navideña y dicen que necesitan ayuda ahora más que nunca. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas. Y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C. Está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Este es su tiempo local más preciso. Yo soy Brian Muñoz. Hasta la próxima. ABC 27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas. Y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C. Está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.